Bueno, Facebook cada vez puede afectar más nuestras vidas, es lo que le sucedió a un joven adolescente, su estatus de Facebook pues dio con su arresto. De esto y mando se habla, Bárbara Medina. Así es, tal vez escribir en tu Facebook que estás manejando, tomado y le chocaste a unos carros, no es la mejor idea. Pues precisamente eso fue lo que llevó a la policía de Astoria en Oregon a dar con el adolescente que chocó contra varios carros estacionados y publicó en su Facebook manejando ebrio clásico, pero a cuyos carros les haya pegado, perdónenme, eso es lo que escribió él en su Facebook. Una de sus más de 600 amistades en su página lo reportó a la policía, sin embargo el adolescente, cuyo carro sostuvo daños también, no enfrenta cargos de DUI porque no pueden basarse simplemente en lo que escribió, pero sí enfrenta cargos por no detenerse después de chocar. Y el siguiente video lo tiene que ver para creer un accidente de avión captado por una cámara en un carro. Es una carretera de Rusia justo al lado del aeropuerto de Moscú y se puede ver un pequeño avión estrellarse a la derecha de la autopista y pedazos del avión caen en la carretera y hasta alcanzan a pegarle a otros carros. El avión no llevaba pasajeros, pero sí se reportan que murieron cinco de los ocho miembros de la tripulación. La causa sigue bajo investigación y este video ya tiene más de 13 mil millones de visitas en YouTube desde que se publicó el 29 de diciembre. Les tendré el link a este video y el resto de la información en nuestra página web univicionsandiego.com Solo le hacen clic en Uniblog.